Muy buenas equipo, vamos a hablar de un tema que creo que es súper interesante que es la báscula, la importancia de la báscula ¿Y por qué lo hago? Porque hay gente que me manda privados con estancamientos, que no baja de peso, que no sube Entonces vamos a ver si es tan importante la báscula o hay que tener en cuenta otros temas Pero siempre os digo, antes de empezar, que le deis un me gusta, que lo compartáis y sobre todo que os sirva de ayuda ¿Vale? Y no olvidéis de suscribiros, así que nada, con esto empezamos Pues nada equipo, vamos a empezar, ¿vale? He estado deseando hacer este tipo de vídeos porque creo que va a ser un tema muy interesante, ¿vale? Entonces vamos a ver por qué lo hago Y lo hago porque me he encontrado, bueno aquí en casa lo veo, gente del equipo, en el que le dan la importancia Y creo que además se utiliza la báscula como la herramienta principal para decirnos si evolucionamos en el gimnasio o no evolucionamos en el gimnasio Si estamos comiendo bien o estamos comiendo mal, ¿vale? Entonces le damos una importancia en que en realidad no hay que darle importancia No, no, ¿por qué? Porque además, sobre todo en las mujeres, ¿vale? Es menos fiable todavía Y eso es debido a que nosotros tenemos un proceso hormonal en el que gracias a nuestra amiga la menstruación Hacemos cambios debido a retención de líquidos Entonces, claro, nos pesamos una semana y pesamos 55 y a la siguiente semana pesa 57 Y no entiendes por qué pesas 57 si has hecho lo mismo toda la semana Entonces, pues no es fiable, es decir, no es algo real Entonces, ¿es importante la báscula? No, porque no es un indicativo de si hemos ganado músculos, si hemos perdido grasa Es decir, no nos lo está diciendo, solo nos dice un número Y tú adivina si es por una cosa o por otra Además, yo voy a hablar por mí, ¿vale? Tengo fotos de cómo empecé, ¿vale? Con 55 kilos Vale, 55 kilos Y ahora estoy pesando 58 y medio Y la verdad es que en cambio, se nota A ver, ha sido un cambio a largo plazo Es decir, no en dos meses, ala, si estoy No, no, hay que hacer las cosas bien despacio para que se vayan viendo los resultados Si queremos resultados a corto plazo, no sale Y luego, de verdad, si queréis, en mi Instagram, ¿vale? Yo subo esa foto y veis la comparativa, ¿vale? Y la báscula me dice que peso 3 kilos más Pero físicamente estoy mucho mejor Vale Joder, tengo el vale hasta aquí arriba, ¿eh? Así que vamos a por el siguiente punto ¿Es fiable? A ver, ¿quién en casa tiene una báscula? Vamos, que te mira todo perfecto No, seguramente las que tenemos en casa Serán de aquellas que cuestan entre 20, 50, 60, 70 euros En el que tú te subes y te hace una medicina así Ala, a lo tonto Y te dice, porcentaje graso, 20%, muy bien ¿Y creéis que es real ese porcentaje graso? Pues no, no es real Porque es una báscula que encima te ha costado una basura Es decir, es una báscula en la que tú puedes empezar Si te pesaras diario puedes hacer algo estándar A ver cómo estás tú Pero en realidad no sirve para nada Entonces, no es fiable A lo mejor si te gastas máquinas que te cuestan 1.500, 2.000 euros Que sí tienen de todo Pues a lo mejor ahí sí te digo que ese es un punto de partida muy bueno Y fíjate Pero creo que nadie se va a gastar esa pasta Para pesarse, para ver si está evolucionando o no Cuando hay otros métodos mucho mejores Entonces, ¿para qué vamos a hacer y tirar el dinero? Vale, entonces le estamos dando una gran importancia A la báscula y al número que nos pone Y aunque nos veamos mal Es decir, el objetivo es bajar ese número O subirlo Cuesta lo que cueste Aunque tú luego te veas en el espejo y digas Joder, qué delgada estoy O joder, qué gordo me veo Pero es que sois capaces de llegar a ese punto Solo por el numerito Porque os fiáis de la báscula Vale, entonces ¿Cómo influye el peso? Si es que el peso al final Pues como vemos Pues en mi báscula yo me puedo pesar ahora mismo Y puedo pesar 58 kilos Y dentro de 3 horas me vuelvo a pesar Y pezo 58,5 Entonces, ¿y por qué? Si no he bebido nada No he tomado nada Por probar a ver cómo funciona la báscula Porque al final la báscula no entiende Es decir, se sube y te subes y ya está Y puede ser porque tengas Empiezas a retener líquido Puede ser porque al día anterior Tuviste una hidratación peor Y por eso pesas menos Puede ser por el glucógeno que tenemos en el músculo Entonces Son muchas variables Las que nos podemos encontrar Con un número En el que luego de verdad Es decir Si nos fiamos del número que pone No sabemos si de verdad es fiar No sabemos que es fiable Porque No entiendes Porque hace una hora pesaba 50 Y ahora peso 51 Hace ayer pesaba 80 Y mañana peso 81 Y no sabes por qué Y puede ser por eso Porque has bebido menos cantidad de agua Porque has comido Justo ayer hiciste la comida trampa Y aunque no te excediste Al final Pues hay retención de líquidos Debido a toda la comida basura Que nos tomamos Que en realidad Por eso os digo Que es tan importante la báscula Pues no De verdad No es tan importante la báscula Al final Que vemos Un numerito Un numerito En el que no nos está diciendo Nada Pero Nada es nada Y encima Podemos encontrar Y me he encontrado Bueno yo en casa Lo veo con mi chica En el que ella se pesa Como yo Todos los fines de semana Y hay semanas que pesa 53 Y hay semanas que pesa 52 Y dice Ay he engordado Como que has engordado Y a lo mejor Justo está en pre-regla Y ha subido ese kilo Por retención de líquidos Pero ella no entiende Que No no Ella entiende que Ha subido un kilo No entiende por qué Ha subido un kilo Y yo os digo Que es una persona Que se alimenta bien Que come lo que tiene que comer Pero Varía su 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 peso Y es por eso Y incluso hay gente Que le ha provocado Trastornos Es decir Gente Que de repente Se pesa al día siguiente Y como ve que ha subido Vamos Ese día Ni come Para bajar ese kilo Que ha subido Entonces de verdad Que hacemos locuras Entonces no es fiable De verdad No es fiable Vale Entonces Las básculas que te miden la grasa Y ves que Durante 2-3 semanas Más o menos Está ahí Un 20% 19,5% Lo puedes utilizar como punto de partida Con el tiempo Y dice Pues mira Pues la báscula no me está diciendo El porcentaje graso que tengo De verdad Pero Más o menos se mueve En esta línea Pues De punto Como punto de partida Que puede funcionar Pero como punto de partida No Como algo fiable Entonces Alternativas interesantes Pues Yo saco 3 Que es el caliper Que es la herramienta De los pliegues Que os recomiendo Que lo haga una persona Porque si no lo hacemos Nosotros mismos Pues seguramente lo hagamos mal Y no es muy fiable El Dersa Que es muy caro ¿Vale? Es un aparato Que te mide todo Es verdad que te mide todo Pero que no lo vas a hacer Semanalmente Porque Cuesta mucho dinero Entonces Bueno Para lo que queremos ver Podemos hacerlo una vez Por tenerlo Pero nada más Y la gente Como yo Y otros entrenadores Que utilizamos Son La cinta métrica Y las fotos ¿Vale? Pero las fotos Por favor En diferentes ángulos Porque me he encontrado casos O he visto casos De que solo se hace En la foto frontal Y donde está La lateral O la posterior Es importante Sacar diferentes Diferentes fotos Y diferentes ángulos Siempre en el mismo sitio Siempre Para diferenciar una u otra Porque muchas veces Si hacemos siempre La misma foto frontal Y estamos tres semanas En el que vemos Que no hemos cambiado nada Luego A lo mejor Lo que estamos haciendo Es que estamos perdiendo De espalda Y no estamos perdiendo De la zona abdomen Que es el objetivo Que queremos Pero genéticamente Hay cuerpos Que pierden antes de una zona Que de otra Y a lo mejor Tú quieres tener Un hip pack Muy bueno Pero es lo último Que pierde tu cuerpo O quieres tener Unas piernas potentes Y es lo último Que gana Entonces De verdad Sacar diferentes ángulos Creo que es muy importante Y sobre todo La cinta métrica Nos va a decir O nos va a dar Mucha información Ya sea para ganar Masa muscular O perder grasa Es decir Nos da muchísima información Zonas donde podemos saber Si estamos ganando Masa muscular Zona hombros Que es una forma Del contorno De los hombros Nos puede dar Que estamos ganando Masa muscular La zona pecho En mujeres Cuidado Porque la menstruación En el momento Pre-regla Puede provocar Que el pecho Se hinche Y parece que Vos ganamos Masa muscular Y es por ese momento Y ese proceso Es decir Luego cuando se va La regla Vuelvemos a nuestra Forma de ser Vale También en el cuello Acumulamos bastante grasa En el muslo Si se estrecha Pues sabemos Que estamos perdiendo grasa Al igual que Para ganar volumen Según Como vayan subiendo Las medidas Si va subiendo Poco a poco Pues si la pierna Va creciendo lentamente Pues podemos decir Que estamos ganando Masa muscular Limpia Vale Y la báscula Nos puede decir Más o menos Como vamos Vale Si estamos haciendo Las cosas bien o mal Según como vaya subiendo Pero no es una herramienta Como digo yo Aunque no he dicho Que no es fiable Es una herramienta Que nos puede ayudar Vale Tiene su importancia Pero hay que tener Más importancia A esos puntos A las fotos Y a las medidas Así que Este sobre todo El tema mujeres Que nos asesionamos mucho Sobre la báscula Y de verdad Fijaros en otras cosas Haceros las fotos Mediros Semanalmente Y no miréis Una báscula Porque me he encontrado En Instagram Millones de fotos De gente Que se mide Vale Con una báscula Pues Me da igual la marca Que tiene una aplicación En el móvil Y te dice El porcentaje graso Que has bajado tal No se que Y a lo mejor No es tan fiable Como parece Vale Te puede ayudar Si Pero no te está diciendo Que sea totalmente 100% Cierto Pero suben la foto De la báscula De que pesaba 80 Y ahora peso 78 Entonces Cuidado con este tema Cuidado con esto Vale Y Y nada Espero que os haya gustado Que lo compartáis con más gente Porque creo que es una información Que debería saber más personas Ya que Para que vean la importancia Que tiene Solo lo que es la báscula Y nada Daros las gracias Por estar ahí detrás Y hasta el próximo vídeo Equipo Hasta luego Chau Bye ¡Suscríbete al canal!